Música 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 Estamos aquí con la figura del encuentro 20 de enero, Unión Jurado Michael, tuvo gol de Michael para la victoria Sí Y ahora se le ha ido también por La victoria y el profe por Hacerme debutar, me dijo que No tenía que desaprovechar y Aproveché todo lo que pude Música Estuvieron remontando el partido Con un gol abajo, un hombre menos después Que Nos puedes contar sobre Ese tiro libre, segundo gol Bueno, yo quería aprobar sus palos Pero me dijo Como de esto, Chichi me dijo Prodore a sus palos y todo igual Música Música En la primera en el Unión Jurado El último campeón, una gran responsabilidad Pero se ve que Tienes la confianza en los compañeros, del profe ¿Qué te parece eso? Eh, sí, pero pero el profe me dijo que no tenía que hacer proche y me dijo que todo el día estamos practicando y bueno es que no tenemos que traer refuerzo que nosotros éramos el jugador de casa y hay que aprovechar para no traer más refuerzo. Bueno Michael para darte ya la oportunidad de ir con los muchachos, con el profe, te quería comentar que los goles vas a poder ver por a dos toques tu página, vamos a poder ver tus goles, si quieres enviar algún saludito, le envío un saludo a mi familia y a mamá, a papá y a mi hermana, que me vino a ver, ¿cuántos años te vas a invitar? 19,90, vale, muchas felicidades, vale, gracias, nada más, adiós.